Marcelo Mogarec es director del programa educacional para niños con talento académico de la Universidad Católica más conocido como Pentauce y fue invitado por la Vicerrectoría Académica de la UMAC para contar de qué se trata esta idea, una que surgió a fines de los 90 por la convicción de un grupo de psicólogas de que la educación chilena no está hecha para la diversidad de necesidades especiales, incluyendo aquellos escolares con talento superior y situación socioeconómica disminuida. Si uno calcula que el talento académico se distribuye de manera homogénea en la sociedad en el 10% superior de los estudiantes, en un universo como el chileno con 3 millones y medio de estudiantes, estamos hablando de 350.000 alumnos con talento académico que no están recibiendo la atención que necesitan. Lo que hace Pentauce es seleccionar a los alumnos de quinto a octavo básico con mayor inteligencia, creatividad y motivación por el estudio, entre 200 colegios de la región metropolitana. A los 900 escogidos les hace optar por 100 cursos distintos y les da clases en la Universidad Católica los viernes y sábados. Los 250 profesores son universitarios altamente calificados y apasionados, pues su misión es enseñar el amor por el conocimiento. En sus 10 años de existencia ya han egresado 300 jóvenes, pero Pentauce no da abasto, por eso ya transfirió el modelo a cinco universidades chilenas y está en proceso con una panameña. ¿Podrá pasar lo mismo con la UMAG? No es inmediato, queremos ver si es posible para hacerlo realmente bien y tener los resultados que se esperan. Y por eso Marcelo Moarec, que es el director de este programa de la UC, nos ha venido a dar las primeras luces sobre lo que implica un compromiso de esta naturaleza. La decisión entonces está en manos de las autoridades universitarias, las mismas que invitaron al director de Pentauce a la UMAG. Designado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, el director del Laboratorio de Monitoreo de Ozono y Radiación Ultravioleta de la Universidad de Magallanes, Claudio Casicha, representó a Chile la reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Se trataba de una reunión para analizar el estado en que se encuentra la capa de ozono y decir que se está recuperando. Hay indicios de que por lo menos la destrucción de la capa de ozono no debería avanzar más progresivamente, sino que estaría en una etapa de estancamiento para en los próximos años empezar todo el proceso de recuperación, si es que evidentemente se cumplen los protocolos internacionales del consumo de las sustancias agotadoras de ozono. Otro de los temas discutidos fue el adelgazamiento de la capa de ozono en el hemisferio norte, algo que según Casicha se debe al cambio climático y a las temperaturas bajas del invierno ártico, que ya está en retroceso. Este congreso fue una pronte de la reunión del Protocolo de Montreal, que se realizará el segundo semestre en Bangkok, Tailandia. Domingo Blasquez es profesor del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, España. Sus aportes al desarrollo de esta ciencia lo han llevado a obtener reconocimientos internacionales y a viajar por el mundo. De hecho, vino a Punta Arenas gracias a un proyecto de mejoramiento en la calidad de la educación presentado por la carrera de Educación Física de la UMAG. La idea es colaborar con la reforma de su malla curricular por competencias, que pretende mejorar la calidad de la educación de quienes egresan de esta universidad. Nosotros estamos trabajando con la visita de expertos que cubren las áreas que realmente son las que nosotros queremos fortalecer, como son las metodologías y la evaluación por competencias. Lo que se pretende es cuestionar la forma tradicional de enseñanza para mejorar y permitir un mayor nivel de progreso y desarrollo de los alumnos. Durante esta visita, Domingo Blasquez no solo capacitó a los docentes de la carrera, sino que también se reunió con profesores de Educación Física de la comuna para relatar experiencias de actividad física en su España natal. La Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y Estados Unidos, Fulbright, y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, ya abrieron el periodo de postulación a las becas para profesionales titulados chilenos que deseen hacer un doctorado en universidades estadounidenses. Las áreas de estudios son las Ciencias Naturales, Agrícolas, Sociales, Ingenierías y Tecnologías, Humanidades, Ciencias Médicas y de la Salud. El cierre de la actual convocatoria es el 16 de junio de 2011 y los requisitos para la postulación los puedes encontrar en el enlace que aparece en pantalla. Julio acaba de llegar de España. Es que por más de cuatro años, este profesor media jornada del Departamento de Computación e Informática de la Universidad de Magallanes estuvo estudiando un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Albacete, España. Su trabajo consistió en un análisis no lineal, una técnica más rápida para resolver problemas físicos a través de la computación. En palabras simples es lo mismo que va a ser un banco. Cuando hay una cola muy grande, si tienes un solo cajero, pues se demora cierto tiempo. Pero si hay dos, tres o cuatro cajeros, la cola va avanzando más rápido. Lo que yo hago es eso a nivel de programa. Adapto los programas para que puedan trabajar con uno, con dos computadores, con tres y con cuatro y entonces el problema se resuelve más rápido. Ejemplos de aplicación hay muchos. Uno de ellos sería elaborar un modelo predictivo de radiación ultravioleta con los datos recopilados por el Laboratorio de Osono de la UMAC. Por ahora, Julio trabajará los informes de autovaluación para el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática. El segundo semestre retomará la docencia. La Universidad de Magallanes volvió a ser sede de la Mesa de Trabajo de las Leyes de Excepción. El tercer encuentro con nuevos invitados, pues se integró la región de Aysén con uno de sus representantes en el Congreso, el senador Antonio Horvath. Es que las normas excepcionales son para toda la zona austral, incluyendo la provincia de Palena, realidades similares que permiten trabajar juntos, para luego entregar también juntos una propuesta al gobierno, una que se elabora en plena universidad estatal. La universidad muchas veces se la criticó, que era un elemento teórico, ausente, y hoy día la vemos presente dentro de este proceso con todas sus capacidades. Y esa es la universidad que uno espera ver de Magallanes, que vaya también, yo te diría, en un aspecto que siempre se ha olvidado. La universidad es la que te entrega la capacidad negociadora. Así los consejeros regionales, que tienen que ver a veces con apoyo a la investigación, apoyo, en tener una universidad de alto nivel, se va materializando más rápidamente. La verdad es que demuestra una vez más el interés de una universidad regional, como lo es la Universidad de Magallanes, de aportar claramente a los temas que importan a la región. Infinitos agradecimientos a su director, a todos quienes han podido participar, profesores que se han involucrado totalmente en la línea de poder consensuar una propuesta. Pues nosotros ya quisiéramos tener una universidad propia, estamos trabajando en ello. La universidad es la que investiga, prepara a las personas, genera nuevo conocimiento y hace también la posibilidad de aplicar estos potenciales de desarrollo. Así que esto resulta vital, el que una universidad regional, como el caso de Magallanes, esté participando y no esté además haciendo de sede y participando en cada una de sus instancias el propio rector, como es don Víctor Fajardo. El trabajo sigue adelante y traerá nuevas reuniones que tendrán como sede nuestra universidad.